Como línea de tiempo, primero vamos a presentar nuestro squad. Primero tenemos nuestro Pro Owner, que es nuestro negocio, y gracias por asistir, que hasta ahí Victoria se está conectando. ¡Bravo! El otro equipo es nuestro líder técnico, Pedro Villa, están por allá los muchachos del squad. Tenemos otro que es el desarrollador de Humberto, nuestra QC, que se llama Pomela, que no solamente es QC, también nos colabora con otras actividades. Tenemos un chinito por ahí, que está claro, que es nuestro Cicero Master. Y mi persona es de vos. Este proyecto, con una línea de tiempo, comenzó con una metodología tradicional. Y nos enfrentamos a muchas barreras. O sea, siempre nos exigían el rombo completo, de un año. Y estamos claros que en este momento de tecnología, es imposible mantener un objetivo final. cambia cada dos semanas, puede cambiar. Entonces, gracias a la sugerencia que nos dio la confianza, de pertenecer al paraguas de transformación digital, y aplicar la metodología AI. ¿Qué logramos? Una vez que nos establecimos con metodología AI, el cambio fue radical. O sea, fue exponencial. Todo comenzó en el inicio del squad. La primera fase muy importante es el in-section. Ahí compartimos con todos los stakeholders principales. Hemos tenido ayuda continuamente. Tanto comunicación, tanto como seguridad, tanto como tecnología, tanto como operación. Y vamos a tener continuamente comunicación. Otro de los hitos muy importantes que nosotros queremos recalcar, que es el showcase número 4, showcase número 6. Nos sentimos orgullosos que nuestro producto haya sido presentado por nuestra Pro Owner. O sea, que es parte del negocio. Eso es lo que busca la metodología. Que seamos sinergia entre negocio y tecnología. Y ese producto fue presentado a nuestro sponsor. En este caso, Jaime Cases. En el showcase número 6, fue tan exitoso el showcase número 4, que Jaime Cases, el sponsor, se sintió con la confianza de invitar al gerente del negocio, Juan Luis Tabernas. Se sintió la confianza, presentamos el producto. Ahí vemos una foto donde está Victoria presentando nuestro parismo hoy a Juan Luis Tabernas en la tienda. Y por supuesto, como es negocio, y eso es un producto que genera entrada y estabilidad, lo quieren para allá. Entonces, vamos para allá. ¿Qué hemos logrado a través de la metodología? ¿Qué aprendizaje? Mejora productividad del equipo. Hemos aplicado áreas técnicas, programas, rotación de actividades. Cuando hablamos de rotación de actividades, que nosotros no tenemos ningún especialista. No es un backend, hace solamente backend. Un backend hace base de datos, hace frontend. Tenemos transparencia y visibilidad, le hacemos todo. A través del tablerocamba y todas las ceremonias. Facilitador del equipo, es clave. Hay un facilitador del equipo que nos mantiene un buen ambiente. Y que nos dispersa cualquier distracción que podamos tener. Y eso es algo demasiado clave para nuestro squad. Otro team building, que es mantenemos el equipo unido y seguimos manteniéndolo. Objetivo común del equipo, es que esta metodología, tenemos un objetivo común. Cada dos semanas tenemos un objetivo y todo el equipo hace eso. Otro ritmo sostenible y un buen ambiente de trabajo. Es claro también, porque nosotros actualmente quemamos 19 puntos. Podemos quemar 26. Fácil. Pero ese ritmo de quemar de unas pestañas, por lo menos dos release, dos sprint, y al tercero no aguantamos. O sea, no podemos. Entonces, es importante que nosotros tengamos un ritmo sostenible. Los logros que hemos alcanzado, conocimiento de tecnología, estimación y planificación de tareas, ser parte del negocio y de áreas TRI. Eso es algo que nos sentimos bastante orgullosos, de que antes sistema y el negocio eran apartes. Nosotros como sistema veíamos al negocio como un cliente. Y el negocio lo veía como un proveedor. Hoy en día somos partners. Otra parte es la estimación del producto que se desea que se logre en 4 meses y medio. Entonces, eso es algo muy importante que recalcar. Herramientas. En las herramientas que estamos trabajando, que lo queremos decir, es la parte donde podemos lograr otras células. En parte del código, estamos utilizando GIT. Siempre nosotros mantenemos comunicación con varias células. Por ejemplo, en la célula de París Novio, siempre mantenemos contactos, tenemos ayudas, operaciones también. En parte de BIL, estamos utilizando Mailing y Docker. En parte del escaneo o testeo, estamos haciendo con las herramientas de Sencosur. Estamos haciendo elaboración de estándares para cumplir con los estándares de Sencosur. Para la parte de despliegue, lo estamos haciendo con Docker y Kubernetes. Quiero hacer una acotación con Kubernetes. Kubernetes, yo desconocía lo que era Kubernetes. Gracias al apoyo de operaciones, no han apoyado bastante y no han facilitado el despliegue. Nosotros estamos apostando bastante mucho a Amazon WebExam. Pero también creo que aquí hay una nube privada que se mantiene en Sencosur, que también le debemos apostar. Nos facilitó bastante el área de tecnología y el área de operaciones, sobre todo Adonis y Kirstia, que nos dieron la posibilidad de pertenecer a esa nube. Y es un buen negocio, porque tú das una computadora, un servidor y te dan 10 servidores. Es un buen negocio que se puede aportar. Y todo esto con integración continua. Aquí quiero recalcar que con la integración continua, nosotros estamos aplicando la cultura, estamos aplicando DevOps. ¿Qué es DevOps? Es una cultura, conjunto con herramientas, que te permite hacer un despliegue continuo. Y te genera un outcomes, que es lo que busca la metodología AI. Entonces, tenemos que apostar por la parte de metodología AI y también por DevOps. Y hemos avanzado en 3 meses, 4 meses, algo que en verdad no hemos podido hacer hace mucho tiempo. Y nada, o sea, y lo que más me ha impresionado es como el equipo de sistemas se ha metido en el negocio. Ya, o sea, como que yo digo, ya, entonces hay que hacer esto. No, hay que, para el cliente eso no sirve, ahora el cliente tiene que hacer esto. Entonces, es como, todo nos ha empapado mucho de estas cosas con la metodología AI. Eso quería decir. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Muchas gracias.